¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este todo CCF de intenso día de mercado de fichajes, este 26 de enero, en el que, como digo, hay mucho de lo que hablar en cuanto al mercado de fichajes, porque además hay última hora. Pero antes, le tenemos que contar una cosa particular de PTV y es que con nuestra oferta de incomparables, pues ya no vas a tener que volver a compararnos con otras compañías. Ahí lo están viendo, Fibra 1GB más Zappi TV por solo 16,95 euros al mes y además sin permanencia. Llama ya al 16,50 y ahí te informaremos de todo a través de nuestros teleoperadores. Así que ya saben, Fibra 1GB gratis más Zappi TV por solo 19,95. Con nuestra oferta de incomparables ya no volverás a comparar con otras compañías. Te ofrecemos 1GB de Fibra más Zappi Televisión por solo, como te digo, 19,95 euros al mes sin permanencia y tampoco sin ningún tipo de compromiso, solo con el nuestro hacia ti. Y además, por si te parece poco, puedes añadir una línea móvil desde 5,95 euros. No dudes más, llama ya al 16,50. Ya saben que aquí en PTV somos incomparables. Como incomparables la información que trasladamos y la última hora pasa por esto. Lo hacía oficial el Córdoba a las 2 de la tarde. 2 menos 1 minuto. Comunicado oficial Adrián Fuentes deja de pertenecer al Córdoba Club de Fútbol y apenas un minuto después lo hacía oficial el Club Deportivo Castellón. Así que Adri Fuentes es la tercera baja oficial del Córdoba Club de Fútbol Camino del Castellón. Ha abonado el Club Orellud alrededor de unos 50.000 euros más o menos y eso es lo que ha desbloqueado unas acciones que se han producido antes. Tiene que llegar también de forma eminente la de Sergio Benito al Guisla de Cracovia, que puede ser también hoy por la tarde, puede ser a lo largo de la semana. Se ha presentado Sashowa en sala de prensa con Juanito acompañándole y a partir de ahí pues tenemos muchas declaraciones que vamos a analizar. Pero ya saben, Adrián Fuentes se marcha al Castellón como contamos. Ahora se trabaja en la de Sergio Benito, que lleva tres días sin entrenar y en la de Cedric Teguia, que también se le busca salida. Ya se ha hecho oficial la llegada de Canario, la llegada de Sashowa y quién sabe si puede llegar alguna más. Hablaba Juanito en sala de prensa, le preguntábamos nosotros qué pasa con Sergio Benito, qué pasa con el mercado y Juanito, además muy inteligente, dice que se acoge a la quinta enmienda. Escúchenle. Sé que has dicho antes que no te podía meter en el medio de ningún fuego cruzado. Creo que la pregunta no va un poco por las negociaciones que sean un poquito todavía más calientes. Sergio Benito lleva dos días sin entrenar. No sé si puede avanzar, si está cerquita su… No te puedo hablar de nada de eso, Fernando. Me acojo a la quinta enmienda. A ver, y la última pregunta en ese sentido. No se esperaba mucho fichaje, había hecho tres salidas. No sé si el mercado os va a llegar hasta el 31 a la 23.59 o esperáis y tenéis interés o intención de que se solvente mucho antes. A ver, no, tampoco te debería contestar esto, pero ya te lo digo. No sabemos, no sabemos. Al final había unas intenciones allá por noviembre sobre los fichajes, sobre el equipo, pero evidentemente también somos un club muy abierto a escuchar a los jugadores y creo que eso también es importante porque queremos que aquí esté todo el mundo a gusto, que al final puedan aportar lo máximo y cuando alguna situación a lo mejor no es del todo deseada para un jugador, pues nosotros escuchamos. Luego tenemos que mirar evidentemente lo primero por el club y hay situaciones que a lo mejor tienes que ceder o tienes que ser de una manera… Y siempre intentamos tratarlo de forma individual, porque al final cada caso de jugador hay que tratarlo de una forma individual y no es lo mismo un jugador más veterano que uno joven, que un jugador con proyección y en ese sentido estamos intentando mirar siempre lo mejor para el club y bueno, ojalá llegue el momento en donde nos quedemos tranquilos, que yo apague el teléfono y no tengamos que estar hasta el 31 pendiente de alguna operación. Pero bueno, al final esto es el mercado, es el fútbol y bueno, hay que estar preparado para todo y bueno, en este sentido estamos contentos de momento como están saliendo las cosas en todas las operaciones. Ya os digo que bueno, tenemos alguna ahí todavía en movimiento y bueno, vamos a intentar ser también lo más discreto posible para que salgan a buen puerto. Pues esas eran las palabras de Juanito, también hablando sobre el mercado que tiene pinta, de que va a llegar hasta el próximo martes, hasta el 31 de enero. Bueno, esta mañana con este vídeo tan particular, con un canario volando sobre el canario, bueno, esto no sé si esto es un canario, es un pájaro con las alas muy grandes, anunciaba el club la llegada de Canario, un futbolista que llega del Atlético Baleares, ya hemos hablado de él en los últimos programas, viene para jugar en una posición de banda, un poco es el recambio de Adrián Fuentes, el recambio más natural de Adrián Fuentes. Las últimas cinco temporadas y media en el Atlético Baleares, con experiencia en la categoría de bronce del fútbol español, tiene 33 años, viene de disputar 19 partidos en este mismo curso, es decir, ha participado en Salvo en Uno en la totalidad de lo que llevamos hasta ahora, 12 de ellos como titular, dos goles, dos asistencias, viene para reforzar la posición de banda, para crearle competencia tanto a Simo como a Cristian Carracedo. Firma además hasta 2024, junio de la próxima temporada, un fichaje de cierto renombre o con cierto peso, el que viene para ser titular o para al menos pelear por ello, y eso pues sí que va a elevar la competencia en los costados del Córdoba Club de Fútbol. Así que el jugador pretendido ha costado, se ha demorado un poquito, el club ha tenido paciencia, ha esperado, pero ha llegado ya, es oficialmente nuevo futbolista del Córdoba, Canario, Alberto Castaño, el futbolista que como decimos viene del Atlético Baleares, nacido en Plasencia y que viene para reforzar la posición de extremo. También se hacía oficial ya la llegada de Sashogwa, se hacía ayer por la tarde, saben que es futbolista nacido en Inglaterra con también unas raíces venezolanas, su madre es medio española, medio venezolana, que su padre es estadounidense con raíces egipcias, y es un futbolista que quizá viene con menos ritmo, es futbolista sub-23, viene para ocupar ficha del filial, vestirá el dorsal 37 y ha reconocido, Juanito, que ya fue pretendido la temporada pasada, que su buen hacer precisamente en el Atlético Baleares, donde coincidió con Canario, le llevó a firmar por él Ibiza, este año estaba jugando en segunda división, empezó como titular pero una lesión, le privó de más continuidad, ahora sale, lo hace en calidad de cedido, sin ningún tipo de opción de compra, y llega para reforzar la parcela del centro del campo, cinco medios centros tiene el Córdoba, con Caballero, con Armando, Javi Flores, con Ramón Bueno y con Yusuf Díaz-Ra, y también está ahí, Cristian Delgado, del que veremos a ver, que también ahora pasa a ser una pieza importante de cara al mercado de invierno, así que Sashowa, o Sashua, es como ha dicho que le llamemos, ha sido hoy presentado por parte del Córdoba Club de Fútbol, lo presentaba Juanito, hablaba de los dos, de Sashowa y de Canario, y decía que los buenos futbolistas se hacen esperar, y que en los dos casos el Córdoba ha sabido tener paciencia. Bueno, carambola no, no entiendo esa carambola, porque el interés de Canario lo conocíais todos, y es verdad que se estaba dilatando la operación, por el hecho de que era como tú has dicho. Por el caje de varias piezas, vamos. No, bueno, es verdad que al entrar varias cosas, operaciones, se ha podido liberar, pero bueno, nosotros teníamos un acuerdo total con él, hemos tenido paciencia para esperarlo, y como tú has dicho, los buenos jugadores se hacen esperar, son difíciles, y bueno, estamos teniendo la suerte y el trabajo de firmar a jugadores que no es que vengan de no jugar, están siendo importantes con su equipo, y eso en invierno es muy complicado, es muy complicado, y bueno, creo que el club está haciendo un esfuerzo por mejorar la plantilla, que no era fácil, están saliendo jugadores que tenían menos protagonismo, y estamos trayendo jugadores con protagonismo, incluso en el caso de Armando, en una superior categoría, y en el caso de Canario, pues bueno, muy contentos de que el jugador haya sido anunciado ya, nos va a aportar muchísimo, Armando lo conoce desde su etapa en Baleares, y es un jugador con mucha jerarquía, no le va a pesar la pelota, al igual que Armando, a pesar de su juventud, es un jugador que le gusta arriesgar, le gusta el balón, y eso es lo que vamos buscando, esa mejora continua del equipo, que evidentemente la liga es dura, queremos intentar aspirar a lo máximo, y el club está en ello. Serán las palabras de Juanito sobre esto que está sucediendo en el mercado, también era el encargado de abrir y tomar la palabra, al inicio de la rueda de prensa, para presentar a Armando Shashua. Estamos aquí en rueda de prensa de presentación de Armando Shashua, como jugador del Córdoba, viene cedido por el Ibiza, y completamos el mediocampo con un jugador creativo, con experiencia en la categoría y en superior categoría, como en el caso de la Ibiza, donde ha jugado en segunda división, partido como jugador titular, y bueno, con los cambios de entrenador y una lesión que tuvo, pues salió un poco del equipo, pero creo que es un jugador que nos puede aportar creatividad en el juego. En el Baleares se realizó el año pasado una excelente temporada, lo cual hizo que ya nosotros desde el inicio de la temporada nos marcáramos como objetivo el poder firmarlo, lo que pasa es que debido a esa gran temporada que tuvo y la continuidad que tenía también del año anterior, pues hubo equipos de superior categoría en este caso que lo captaron y pudieron hacer su fichaje, pero bueno, nosotros lo teníamos siempre en la agenda, en el momento que se produjo la intención de que podía darse el fichaje, no nos lo pensábamos, porque ahora estamos intentando hacer un esfuerzo para que el equipo mejore en ciertos aspectos del juego y creo que él nos lo puede dar y como digo, viene cedido por el Ibiza y creo que en estos meses nos puede dar ese poco que nos falta en el juego. Así lo describía Juanito y posteriormente se empezó a describir el propio futbolista. Escuchamos las primeras palabras de Armando Sasua como integrante ya de la primera plantilla del Córdoba Club de Fútbol. De mi parte yo quiero decir que yo he venido aquí con ganas no solo de llegar a playoff, pero con ganas de ganar la liga y yo creo que esto es un club muy grande con una afición que le encanta el fútbol y también son buenísimos y es un club de verdad que es nivel top, top de segunda, sino primera. Así que para nosotros como equipo es para ya llegar a segunda otra vez y pues para adelante. Y sí, estoy aquí para ayudar al equipo y ojalá que todo va bien y subimos. Creo que como Juan lo ha dicho también que soy un jugador creativo, yo puedo girar bien, yo puedo ir con balón bien y también yo creo que yo tengo buena visión de juego y inteligencia de cuando pasar, cuando puedo hacer uno o dos con mis compañeros, padres, todo eso y creo que con balón y también sin balón yo coro mucho, yo vengo con dinamismo. Yo creo que todo eso yo puedo ayudar a soportar al equipo. Sí, yo creo que yo voy a estar disponible para el domingo contra un equipo bueno y ya estamos trabajando en el campo y me ha hablado mucho el míster para hablarme de tácticos y todo eso y mira, yo no sé cuánto voy a jugar o si voy a jugar, eso es toda una decisión que va a tomar el míster, pero estoy disponible. Palabras de Sasua, las primeras como blanquiverdes, como decimos, en una rueda de prensa en la que estaba presente Juanito y reconocía eso, que se iban a quedar con cinco medios centros, con Sasua, el último en llegar, con Caballero, el penúltimo en llegar, allí estaban ya Ramón Bueno, Javi Flores y Yusuf Díaz-Ra. Ahora hay que ver qué pasa con Cristian Delgado. ¿Sí cambia un poquito de eso? Sí, en principio sí, a ver, nunca se puede decir de este agua no beberé porque si luego aparece un jugador que entendamos que pueda mejorarnos en excelso, pues evidentemente no sabemos si podríamos encajar con una pieza que pudiera salir o no. En ese sentido, es verdad que ahora somos cinco centrocampistas a día de hoy, pero todavía queda mercado y no te puedo contestar de toda la pregunta de lo que me habla lo de Cristian por eso mismo que te digo, que al final queda mercado, pero sí que es verdad que colmamos expectativas con la llegada de Armando porque creo que ahora mismo y en la tesitura en la que nos encontramos nos da eso que buscamos, esa falta de creatividad que hemos tenido en los últimos partidos y que creo que Armando no la puede dar ahí y por eso te digo que, bueno, nunca se sabe lo que puede deparar el mercado, quedan pocos días, pero nuestra intención ahora mismo es estar contento con lo que tenemos en esa parcela del campo y quedarnos paraditos, creo yo que será lo más lógico. Bueno, pues todo eso se sucedía esta mañana, se hablaba mucho del mercado de fichajes, pero no hay que pasar de largo que el domingo hay partido en el Arcángel 12 de la mañana ante el Celta de Vigo B. Ya casi que un cuarto de hora hablando del mercado de fichajes y muy poquito del próximo rival del Córdoba, que está en su mejor momento de la temporada, se ha recompuesto de los futbolistas que, entre comillas, le roba al primer equipo, como es el caso de Gabri Veiga, pero están sacando chavales desde abajo verdaderamente impresionantes, como Javi Rodríguez, del que vamos a ver, golazo. Se le ganó 4-2 al Linares en el último partido en Balaídos, 4-2, es un equipo también candidato a pelear por entrar en el playoff, se adelantaba por medio de Iker Lozada, un Linares que es cierto que está atravesando una mala racha, pero que cayó derrotado ante el Celta de Vigo B, de un muy buen despliegue del conjunto celeste. El primero era de Iker Lozada, que también ha tenido varias convocatorias en el primer equipo gallego, y bueno, pues un equipo que se ha desquitado de... Los filiales ya sabéis que van creciendo conforme va avanzando la temporada, empiezan a quitarse problemas de encima, este es el segundo gol obra de Lautaro, también que define muy bien ante la salida del meta del Linares, y un Lautaro que hacía el 2-0 para el Celta de Vigo. Está haciendo muchos goles el Celta, tiene ahora cierta facilidad para anotar, equipo que defiende bien, que está haciendo muchos puntos y que, bueno, cargado de moral y de confianza, los jugadores están creciendo porque además se están viendo muy cerca la oportunidad de poder debutar con el primer equipo y de subir, ya veis, cómo juega este equipo. Y esto es un golazo de un chavalín que ha salido de juveniles y que está llevando también a la puerta y se está convirtiendo en una revelación. El caso de Javi Rodríguez, el terreno que viene desde abajo y que está empezando a tener minutos ahora, un poco en el hueco ese que decíamos de Gabribeiga. Un verdadero golazo, uno de los candidatos a golazo de la jornada. Este es una ocasión que tenía el cordobés Hugo Díaz para intentar recortar distancias. Un linaje de todas maneras no está muy bien, pero que, hablando del Celta, pues, como decimos, un equipo que está cargadito de moral y que va a venir a un campo grande, acostumbrado el filial celeste a jugar en balaídos, a jugar en campo de grandes dimensiones. Este era el segundo tanto de la cuenta personal de Javi Rodríguez, que la forzaba bien al palo, el cuarto, a partir de ahí el conjunto Vigués se relajó un poquito y recortó distancia el cuadro linense, pero está claro que no es nada fácil el rival al que se va a tener que enfrentar el Córdoba Club de Fútbol en la siguiente parada de esta primera federación, el domingo a las 12 de la mañana, como decimos, en el Arcángel ya saben que el Córdoba tiene una promoción abierta para los que asistan a este partido, pues, tienen ciertas promociones y ciertos beneficios para el partido también del Castilla, que será el próximo que se juegue en el Arcángel. De momento, creo que unas 4.000 entradas vendidas de más. Eso es el domingo, 12 de la mañana. Vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a Fútbol Sala, porque el Córdoba patrimonio caía ayer, Petrubera testigo en los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Así lo contamos allí en Vista Alegre junto a Nacho Serrano. Y va a arrancar el partido de Copa, lo hace en este momento. Arrancan estos octavos de final de la Copa del Rey entre Córdoba patrimonio y Noia Portus Apostoli. Recuerden que el juego pase a los cuartos de final es eliminatoria a partido único. Yo creo que ambos firman este guión de partido o no deben estar descontentos con lo que se está viendo en Vista. No, no, por lo menos en la primera parte. Josan estaba más descontento al principio. Ojo, ojo. Ahí está, se remate, termina adentro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol mucho balón y mucha pista que correr tenía ahí con ese envío zeki es el que maneja la pelota pablo del moral para miguelín con piernas urda no nos hemos tomado un respiro hemos necesitado respirar un poquito porque vaya intensidad tiene el partido juega gozi edu java la envía arriba dulas controla pierna zurda la quiere introducir dentro del área recorta ahí va que bien lo hizo ahí va que bien lo hizo gol 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 de noia por tus gol de alison que es un hito que mira a gozi gozi que se mueve hace mucha del molino de viento y bajes un hito toma carrería piernas zurda se adelanta gozi la para gozi la para super gozi el partido es para él el mvp es para él esto está para terminar se va a llevar el partido no ya portus sí dos segundos quedan para para el final y yo creo que es súper gozi hoy buena parte del porcentaje de este pase en copa se le vamos a regalar se le debe al guardameta de noia empieza a vaciarse el pabelló de ciudad jardín que hemos hecho un partido grandioso que hemos dominado muchísimas fases del partido que nos falta mucha contundencia en las dos áreas no porque bueno encajamos goles que son impropios igual que la semana pasada igual que anterior todo no pero prácticamente más goles más de mérito nuestro que mérito del rival aunque es verdad que creo que los dos los dos porteros han tenido una actuación sobresaliente pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino seguir entrando igual seguir confiando en nosotros mismos porque tenemos muchísima capacidad lo hemos demostrado hoy hemos hecho un primer tiempo soberbio hemos generado muchísimo ojalá que el córdoba patrimonio recupere en liga las buenas sensaciones y logre la salvación esta temporada de la primera división del fútbol sala nos marchamos tres menos nueve minutos de la tarde ya saben que toda la información va a seguir aquí en ptv atento a lo que pueda suceder en el mercado de fichajes a las ocho y media en ptv noticias 2 con raúl díaz si hay alguna última hora pues hay que se la contaremos y si no mañana aquí a las dos y media como siempre volvemos a repasar todo lo que aconteza en color blanco y verde así que que pasen una feliz tarde de jueves hasta mañana